¿Qué sabemos de verdad sobre el colapso ecológico? Aunque figuren millones de entradas en internet, seguimos creyendo que es un tema para una minoría o una preocupación de países ricos. Estamos bajo una pandemia que ha paralizado el planeta entero, pero poco se dice de las causas socioambientales que la originaron. Prima la desinformación y el discurso de un enemigo invisible al que hay que vencer para volver cuanto antes a la normalidad. ¿Pero a qué normalidad queremos volver? Si con fracking, con mega minería y agronegocios, tenemos más de la mitad de los niños en situación de pobreza, ¿no habrá que pensar todo de nuevo? ¿No habrá que poner sobre la mesa un modelo alternativo? El colapso ecológico ya llegó, señala un rumbo claro. Un pacto ecosocial y económico que articule justicia social con justicia ambiental y conduzca a una transición energética, productiva, alimentaria y urbana. Para entender en este tiempo de descuento dónde estamos y con qué recursos podemos sostener la esperanza.